Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Franco, ¿cómo estás? Nuevamente nosotros continuamos difundiendo todo el folclor, todo lo que sucede aquí en Santa Cruz, y nada más que nada menos por este programa hermoso que es Alegría de mi Corazón. Y para ello, sin más que perder el tiempo, vamos a ir mandando los cordiales saludos para las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón, y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión. A todos los compadritos y comadritas que siempre nos reciben con tanto cariño en diferentes eventos que nosotros vamos y visitamos, a ellos también les mandamos un cordial saludo. Y también no te olvides, a través de las redes sociales, ahí está también lo que es la transmisión de Avia y a la Televisión. Por supuesto, cordiales saludos para todos nuestros compatriotas que nos ven fuera de nuestras fronteras. Franco, arrancamos entonces con nuestra agenda folclórica y vamos a mencionar que también estuvimos presentes en su primer añito del bloque aniversario Super Compadres de Oro, que pertenece a la Fraternidad Sociedad Maravilla del Mundo. También estuvimos presentes en lo que es la presentación de un nuevo material discográfico junto a Yasta y Manta. Nos referimos a Doble Vía y estuvimos la entrevista con el vocalista de este buen grupo musical que es desde Oruro. También estuvimos presentes en el aniversario de la Fraternidad Universitaria Moreñanos, como ya se viene la gran entrada universitaria, ellos también se preparan y hacen sus 10 añitos, cumplen sus 10 añitos y ahí también estuvieron acompañando diferentes fraternidades. Usted lo dice, lo que es la entrada universitaria y también no podíamos quedar ni diferentes. Estuvimos presentes en los diferentes ensayos más propiamente de las fraternidades que se van alistando para esta gran entrada que se va a realizar en el mes de noviembre. Los hermanos orureños les rindieron mucha pretextía a la Virgencita de Socavón, donde diferentes fraternidades demostraron con su hermosa danza ante los pies de la Virgencita. Vaya Correa, un saludo para todos ellos, nuestros grandes hermanos orureños que también más propiamente practican el folclor acá en Santa Cruz de la Sierra. Sin más que decirte, tenemos todo para ofrecerte acá en el programa Alegría de mi Corazón. Y no podría ser indiferente, como lo dijimos al comienzo del programa, las fraternidades se van alistando, Maribel, para la entrada, ¿no? Qué hermoso es, la verdad, recorrer Santa Cruz y encontrarse en diferentes lugares donde muchos jóvenes se preparan para esta gran entrada universitaria, donde se presentan diferentes danzas de Santa Cruz, del altiplano, de toda Bolivia y ahí más adelante lo vamos a ver. Así como lo dice usted, los jóvenes bastante, con mucha energía, con mucha fuerza, ellos llegan normalmente los ensayos en la noche, algunos saliendo ya sea del colegio, de la universidad, otros del trabajo, pero así de esta manera se van preparando para la gran entrada universitaria. Bueno, mis amigos de Alegría de mi Corazón, nosotros ya haciendo el recorrido por toda Santa Cruz de la Sierra, por supuesto, buscando donde están los ensayos, rumbo a la gran entrada universitaria 2018. Y para ello, nos encontramos en el parque urbano, más propiamente en la zona del primer anillo. Estamos con uno de los encargados de Caporales, San Simón. ¿Su nombre, por favor? César Capriles. ¿Cómo está César? Ya seguramente con mucha energía, los ensayos y más que todo, a pocos días de lo que es esta gran entrada. Así es justamente, Caporales, San Simón, viene preparándose durante todo el año, ¿no? Empezamos en el carnaval de Oruro, luego sigue el Corzo de Corzo, Urcupiña, Sucre, y ahora que nos toca justamente lo que es la entrada universitaria, ¿no? Qué bueno, coméntenos, ¿cuántos años ya formando parte de esta gran entrada? Bueno, yo bailando en San Simón llevo 15 años. 15 años bailando en San Simón y, bueno, aquí tenemos varios fraternos, contamos ahorita con 60 fraternos, que evidentemente ahorita no están todos, pero sí, es una gran mayoría, ¿no? Y como te digo, todo el tiempo estamos preparándonos. Qué bueno, seguramente, como usted dice, esos 60, con esos 60 van a formar partes en pleno campódromo, ¿no? En esta entrada. Exactamente, los 60 más las filiales que vienen del interior, o sea, viene Cochabamba, viene Oruro, viene Sucre también, ¿no? A formar parte de lo que es San Simón, Bolivia, a nivel nacional. Bueno, comentarte, programa Alegría de mi corazón, como siempre, difundiendo el folclore, quizá para todos aquellos que están a tiempo de formar parte de lo que es Caporales San Simón, ¿qué deben hacer? Bueno, para toda la gente que le gusta el folclore, que le gusta el caporal en sí, y entonces lo único que tienen que hacer es venir al parque urbano, primer anillo, lado derecho de la entrada principal, ¿no? Ensayamos los días martes, jueves y sábado a las 7 y media, de 7 y media a 9 y media. Y si quieren mayor información pueden llamar al 726-15-120. Bueno, así de esa manera, para todos ustedes que quieran formar parte y están a tiempo, así como lo dice, por supuesto, uno de los encargados de Caporales San Simón, están a tiempo. Y para despedida, un Fuerza Caporales San Simón. Bueno, para despedirnos de toda la gente linda de su prestigioso programa, Fuerza San Simón. Y así de esta manera, seguimos paseando por lo que es el parque urbano, y nada menos que nos encontramos con el ritmo del Salay, que también se van preparando para la gran entrada universitaria. Estamos con una de las encargadas, Bianca, ¿no? Sí, muy buenas noches. Nosotros nos estamos preparando para la entrada universitaria, que se va a realizar este 18 de noviembre en el Campodromo. Vamos a entrar con 45 bailarines. Nos estamos preparando muy ansiosos para la entrada. Exactamente. Aparte de eso, ya se viene a pocos días. ¿Qué puede hacer quizá para todos aquellos que quieran formar parte, o están a tiempo también para formar parte de esta fraternidad? Le invitamos a todas las personas que les guste el ritmo del Salay. Nosotros ensayamos los jueves a las 7 en punto, y los domingos a las 5 de la tarde. Las personas que tengan su tiempo jueves o domingo pueden visitarnos acá en el parque urbano. Bueno, quizá también algún saludo, ya que el programa es a nivel nacional, para los Salay y los filiales de diferentes departamentos. Un saludo para todos los Salay, Salay Cochabamba, de todas las diferentes filiales. Bueno, así de esta manera, por supuesto, te vamos a dejar con estas bonitas imágenes, donde el ritmo del Salay también ya está en pleno ensayo rumbo a la gran entrada universitaria. Para usted que recién está pegadito a su televisor o también a través de las redes sociales, no te olvides, ahí en el pie de pantalla está lo número al cual no puedes hacer llegar tu actividad, quizás ya se viene pronto a celebrarse, así que nosotros ahí estaremos. Maribel. Así es, Franco, un dato muy importante que lo da mi colega, para que nosotros estemos cubriendo su evento, las presentaciones que tienen en diferentes lugares desde Santa Cruz de la Sierra. Y esta vez también vamos a comentarles que estuvimos presentes en el aniversario de los Super Compadres de Oro de la Fraternidad Morena, Sociedad Maravilla del Mundo. Ahí ellos iniciaron con su recorrido y luego ya en su respectivo local. ¡Veamos! ¿Qué tal amigos? De Alegría Mi Corazón nos encontramos en la sede de trabajadores de San Aurelio, justamente en la celebración del primer añito del bloque Super Compadres de Oro de la Morena, Sociedad Maravilla del Mundo. Me encuentro con el fundador de este gran hermoso bloque. Muy buenas noches, señor Tarquín. Muy buenas noches, comadrita Maribel. Muchas gracias por esta entrevista. Ahí estamos para... a sus órdenes, comadrita. Cuéntale a la gente, por favor, este bloque, ¿con cuántos integrantes se ha iniciado en esta fraternidad? Bueno, comadrita, primero que nada, un saludo cordial a la Fraternidad Sociedad Maravilla del Mundo de Santa Cruz de la Siesa. Bueno, el bloque nació juntamente con nuestra fraternidad Sociedad de Morenos de la Paz, Maravilla del Mundo en Santa Cruz. Actualmente contamos con unos 30, 40 componentes. Obviamente que estamos creciendo poco a poco, somos nuevitos, estamos apagando nuestra primera velita. Supongo que al próximo va a ser doble, después triplicaremos así sucesivamente para hacer crecer nuestra querida fraternidad Sociedad Maravilla del Mundo de Santa Cruz. Bien, ahí están las palabras de José Luis Tarquino, fundador de este bloque Super Compares de Oro de la Sociedad Maravilla del Mundo en Santa Cruz. Qué inmenso es nuestro folclor, nuestra danza, nuestra cultura, Maribel. Así es, Franco, como usted lo dijo, nosotros siempre tenemos un sector para dar más conocimiento a toda la gente que nos sigue a través del programa Alegría de mi Corazón y que se sigan informando y conociendo más sobre nuestra cultura. Esta vez nos vamos con nuestra colega Madeleine Moyo. Y como cada semana venimos conociendo diferentes danzas de cada uno de los departamentos de nuestra amada Bolivia, hoy te presentamos esta hermosa danza más propiamente de la zona Aymara como lo es los Antaguaras. El nombre de esta danza está extractada de la Aymara Antaguara, que significa nubecillas rosadas o rojas, que aparecen en el cielo al amanecer. La danza representa el movimiento ágil y rápido de los pastores altiplánicos, que en su rutina diaria del pastoreo se desplazan ágiles y con saltos altos junto a su rebaño de ovejas. Amenizado cada uno de los movimientos de los pastores, se da el origen a través de la estilización de pasos sincronizados y elegantes, que presentan esta danza en el carnaval orurreño. La danza de los Antaguaras se baila en parejas o en grupos formados en filas, ritmo vigoroso, ágil y acompasado de momentos, saltando sin perder un momento el compás. Este grupo se caracteriza por su constante creatividad de los danzantes con nuevos pasos y movimientos coreográficos, que son elaborados por los guías, los cuales son protagonizados por simpáticas señoritas y jóvenes apuestas. Bueno, y así les estaba presentando la danza de esta semana. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Madeleine Mollo y conmigo será hasta el próximo programa. Gracias por estar pendiente a través de su receptor como también a través de las redes sociales. Maribel, ¿dónde estuvimos? Franco, comentarle a toda la gente y a ti también que estuvimos nosotras acompañando en su décimo aniversario de la fraternidad universitaria Los Moreñanos. Ellos estuvieron muy felices, contentos, porque diferentes fraternidades también les acompañaron y también hicieron demostración de danzas de diferentes fraternidades. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi Corazón? Esa vez nosotros presentes en los 10 años de Los Moreñanos en sí, estamos con una representante y más que todo señorita, ¿no? Señorita universitaria. Sí, estamos muy felices de poder cumplir ya 10 años en la fraternidad. De vida, en serio, muy orgullosos de lo que hemos formado hasta este tiempo. Y están invitados las personas que quieran bailar, igual que esta fraternidad los va a recibir con los brazos abiertos, como me recibieron a mí. Seguramente se están preparando, luego de esta fiesta se están preparando para lo que es el aniversario. Mejor dicho, mejor dicho, para la gran entrada universitaria. Sí, ya viene la entrada universitaria. Y los invitamos a todos a participar. Estamos realizando los ensayos en lo que es la plazuela Sunilú. Y pueden venir cordialmente. Están invitados, como les digo. Para todos aquellos que están viendo el programa y quieran formar parte de la fraternidad, ¿qué deben hacer? ¿Dónde ensayan? Deben contactarse, ya sea con mi persona o con la jefa de bloque. Los números aparecen, tenemos nuestra página de Facebook, donde la actualizamos y estamos ahí constantemente avisando dónde van a ser los ensayos, todo lo referido a la entrada universitaria. Bueno, de parte del programa Alegría a mi Corazón, programa a nivel nacional, desearle todo lo mejor y que se vengan muchos años más. Y por supuesto que queremos despedirnos con fuerza o viva los morinianos. ¡Viva los morinianos! Ahí está, por supuesto, para todos nuestros grandes amigos de Alegría a mi Corazón. ¡Viva los morinianos! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal amigos de Alegria de mi corazón? Gracias por ver el video. Y bueno, gracias a Dios estoy cantando seguido, ¿no? Y tenemos un contrato del próximo fin de semana, una fiesta privada. Después en el Chaco y Punto, el 10 y el 11 en el Cambodromo, así que estamos con mucha actividad. Entonces, ahí está un dato muy importante, el 10 y el 11 en el Cambodromo, donde van a estar diferentes artistas también, como ya va a estar Milton Herrera. Va a estar con otros artistas también, esa vez en Cambodromo. Sí, hay una cartelera gigante de artistas, ¿no? Hay cantantes cruceños, cantantes del Chaco, hay cantantes argentinos, paraguayo. Uno va a ser una vidriera muy hermosa para mostrar nuestro folclore, ¿no? Bien, sin más que decir, señor Milton Herrera, por favor, algunos saluditos que quisieran mandar, porque es un programa a nivel nacional. Bueno, un saludo grande a toda su audiencia y bueno, gracias por la entrevista y siempre les agradezco mucho que ustedes vengan y nos entrevisten, porque sin ustedes no seríamos nada y muchas gracias. Y no te olvides seguirnos a través de la página en el Facebook, había ya la televisión, así también para que usted comparta con todos los familiares o amistades que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Maribel. Ahí está dando entonces un dato muy, pero muy importante que dio mi colega para toda la gente que siempre están pendientes de este programa folclórico desde Santa Cruz. Y esta vez también el día domingo estuvimos presentes junto a la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen de Socavón en su octavo aniversario. Vamos a verlo. Alegría de mi corazón presente en cada una de las actividades folclóricas y culturales desde Santa Cruz. Ya nos encontramos en el sexto anillo Santos Dumont. Estamos con la doctora Griselda Muñoz, presidente de la Asociación de Conjuntos Virgen del Socavón. Llegó el gran día, doctora Griselda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. El día de hoy estamos celebrando nuestro octavo aniversario de fundación de la Asociación de la Virgen del Socavón, donde tenemos más de 45 fraternidades. Coméntenos, ¿con cuántas fraternidades afiliadas cuenta la Asociación de Conjuntos? Bueno, tenemos 45 fraternidades. Tenemos Salay, Tinku, Diablada, Morenada. Tenemos la diversidad de las 18 danzas que se bailan en Ororo. ¿Qué actividades posteriores se vienen con la Asociación de Conjuntos? Bueno, lo que estamos pensando en encarar próximamente es nuevamente hacer las mesas de trabajo para evaluar cómo podemos hacer mejor la entrada folclórica, cómo también podríamos hacer las veladas a la Virgen. Esa es nuestra próxima misión para mejorar. Todo con amor y fe a la Virgen del Socavón, más de todo. Saludos quizás a Viallera Televisión a nivel nacional, el programa Alegría de mi Corazón. Saludos quizás a los residentes orurreños de Santa Cruz a nivel nacional. Muchas gracias. Desde Santa Cruz un saludo a todos los hermanos folcloristas que están en todo Bolivia, que sienten en su corazón la pasión por el folclore. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades y a disfrutar de la fiesta. Gracias. 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 Gracias por estar pendiente del programa Alegría de mi corazón. Y por supuesto, nosotros con mucho gusto te llevamos todas las actividades folclóricas. Un agradecimiento infinito a las empresas que nos confían en este hermoso programa Alegría de mi corazón. Y un gran saludo para nuestros amigos folcloristas y no folcloristas. Y no te olvides, una vez más te hago la cordial invitación, en pie de pantalla está el número al cual no puedes hacer llegar tu invitación. Para nosotros es un placer y un orgullo llevarle toda la información desde Santa Cruz de la Sierra. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Mi amor, y de nadie más, la polla más hermosa, eres tú mi amor. La prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón. La prenda más querida, eres tú mi amor.